Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Deadly Sins Y hoy es un día muy especial porque tenemos nueva carta de desarrolladores desde Japón Una carta muy importante donde nos explicará el futuro del juego más cercano Así que abrid las orejas compañeros y veos el vídeo entero porque es muy importante Estos vídeos siempre recomiendo verlos enteros para enterarte de todo Mañana van a hacer un directo los... bueno pues ya sabéis la versión digamos japonesa Que bueno que como sabéis lo voy a repetir porque hay gente que no se entera La versión japonesa y la global es lo mismo solamente que la japonesa va adelantada Y ya han confirmado de que la versión global va a seguir el calendario de la japonesa Es decir no va a ser exactamente lo mismo pero va a ser el mismo orden Por lo tanto si veis lo de la japonesa sabréis lo que viene a la global Y sabréis que mejorar y no la cagaréis y podéis tener una cuenta mejor ¿Vale? Así que es importante Así que como siempre deja un buen like, suscríbete si no estás Activa la campana en este botón suscribirse para pues bueno que te notifique de los vídeos y directos Y en el botón de unirse te puede hacer miembro Que por cierto voy a agradecer a todos los miembros nuevos ¿Vale? Y saludarlos Muchas gracias a MartínGamer14YAT Esteban Cornejo NicoRiver18 RaquelDianaSteteNúñez SergioMegía Soniki YudicitaJJJ AlexisRamírezSilva JohnSebastiánCameloRotcha Y bueno pues todos esos muchísimas gracias por haceros miembros nuevos Un solazo, un abrazo Y bienvenidos de nuevo compañeros Pero ya sabéis que las insignias van evolucionando y en cuanto llevéis creo que Creo que sea a los dos meses ya evoluciona Ya empieza a evolucionar En cuanto llevéis un año ya llegáis al insignia de The One Pero todavía falta Pero bueno me imagino que ya habrá gente que llegará Porque hay gente que ya lleva unos meses Y bueno pues vamos a darle caña compañeros Hoy toca también el canal secundario Vídeo de mi primera vez en el online del Smash Tendréis luego otro vídeo me imagino de un equipo que me pedisteis muchos subs Y luego tendréis a la noche un nuevo juego que salió hoy probándolo Así que nada, dicho esto vamos a hablar de todas las cosillas que van diciendo por aquí Así que bueno, hola a todos Soy Cope, vamos a llamarlo Cope Como la cadena aquí de España De radio El productor de los 7 pecados capitales La batalla de la luz Y la oscuridad Hikari 2021 que comenzó con nuevas esperanzas Está a punto de entrar en primavera Cierto es eh Ya estamos a punto de empezar marzo Y empezó el año hace nada O sea la verdad que esto la pandemia es una puta mierda O sea se te va el tiempo como si nada Es flipante Sigue siendo un momento difícil Pero espero que la situación mejore este año En esta nota para desarrolladores Le informaremos sobre los detalles de la reorganización de contenido Introducí la nota anterior para desarrolladores Y los nuevos contenidos que se están preparando Que en su día pues hice también otro vídeo Igual que este de la nota anterior Antes de comenzar con las notas para desarrolladores Nos disculpamos sinceramente por causar confusión a los jugadores Con respecto a la reciente renovación del programa de eventos semanales Nos disculpamos por no poder considerar completamente el patrón de juego real Y el entorno de los jugadores que disfrutan del evento semanal A diferencia de la intención de renovar el calendario del evento semanal Los eventos regulares como los próximos eventos semanales Se mejorarán para que estén vinculados al contenido importante Para que podamos respaldar un juego más eficiente Según el momento de los principales temporales y eventos importantes En ese caso haremos un esfuerzo para mejorarlo en base a las opiniones de los jugadores Ahora déjame contarte más sobre las notas de desarrolladores Me mola bastante porque en la Japo es como que escuchan y arreglan y demás Y en la Global tenemos que ir a puñ... Vamos, o sea, poco más con antorchas en la mano, ¿sabes? Es que es flipante, la verdad Uno, 30 millones de descargas Hemos llegado a 30 millones de descargas en el juego Por lo tanto, los 7 pecados capitales, la batalla de luz y la oscuridad Ha superado los 30 millones de descargas en todo el mundo Gracias al cálido apoyo de los jugadores Aún faltan muchos puntos Pero eso también es gracias a los jugadores que sigan apoyándonos Para conmemorar los 30 millones de descargas en todo el mundo Estamos planeando realizar un gran evento de acción de gracias con gratitud Estamos planeando una gran cantidad de recompensas de eventos Que son útiles para varios eventos y el desarrollo del personaje Así que espérenlo con ansias Bueno, pues primero Hemos superado los 30 millones de descargas Primer punto de esta carta, ¿vale? Segundo punto Mejora de la torre de las pruebas Ya sabéis que la torre de pruebas Pues es una cosa que hace tiempo hablamos De que querían como hacerla como más fácil y demás Para que sea asequible para todo el mundo Y poder atraer más gente nueva al juego Y que los nuevos se sientan más a gusto Bla, 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 bla La torre de las pruebas se está reorganizando Como el objetivo de ser lanzada pronto Como se anunció la nota del desarrollador En diciembre Planemos cambiar la torre de pruebas A un formato de contenido de tipo Torre que agrega continuamente etapas más altas En lugar de contenido que se inicializa por temporada ¿Vale? Entonces quieren hacer una torre Torre de desafío Con plantas, 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 plantas Por ejemplo como el Infinity Kingdom Bueno, no sería realmente el caso Sería más bien tirando al ElhorasRide Que os subí vídeos de ese juego Del ElhorasRide La verdad que os he subido un montonazo de juegos En este canal que os flipáis La verdad, si os ponéis a buscar Es flipante Así que yo creo que sería pues eso Una torre que tenía como diferentes niveles Ahí se llamaba Trial Tower también creo Que tenías diferentes niveles Diferentes enemigos a los que te enfrentabas Y pues ibas subiendo, 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 subiendo Y cada vez te requería más Las monedas de Super Awakening Y los materiales básicos de crecimiento Que se pueden obtener regularmente En la torre de pruebas convencional Se pueden adquirir continuamente En varios contenidos Como misiones, eventos regulares Memorras SP Fuertes Oro De acuerdo con la mejora De la torre de pruebas configurar ¿Vale? Además planeamos cambiar La torre convencional de pruebas Que consta de 25 etapas Al contenido del evento Y mostrarlo de manera Que se realiza en un evento específico ¿Vale? Se supone que Va a haber Como hubo La torre de la Lilia Esta malvada ¿Vale? De la Awakened Pues me imagino que la torre Se quedará como la torre normal Será como una torre Que tenga infinitas plantas Sin embargo Tendremos una torre De vez en cuando Por evento Que te meterá un personaje Ayer Hicimos Bueno, hice el directo Ayer por la noche Que lo tenéis Si queréis verlo Está resubido aquí en el canal Porque bueno Todos directos son en este canal Ya lo sabéis Y bueno Pues reventamos la torre Con Meliodas Modas Altas Nueva torre Nos la pasamos a la primera En una orilla O así más o menos se tarda Pero si es infinita Va a dar bastante que hablar Va a haber bastante contenido De cara a vídeos De hacer de todos los jefes Y eso va a estar interesante La verdad Además de los productos pagados Pero vamos a agregar regularmente Vale, vale A ver Renovación del Hawk Pass E introducción de millas Millas son como metas La reorganización del sistema Hawk Pass Y la introducción de kilometraje Publicada a las notas anteriores Del desarrollador Se aplicarán a finales De la actualización de febrero Creo que si no me equivoco En la anterior nota de estas Dijeron que querían hacer Como una especie de pase de batalla Que el Hawk Pass Fuese como más largo Más completo Como una especie de pase de batalla ¿Vale? Más que como está ahora Como un pase de batalla Y que dé más recompensas El Hawk Pass Renovado Conservará recompensas De logros de niveles existentes Dividirá las misiones En misiones diarias Y misiones semanales Y obtendrá Millas adicionales A completar misiones Además planeamos introducir Un mecanismo que activará El efecto bonificación Si compra Hawk Pass En sucesión Y aumentar el kilometraje Que se puede ganar Cada vez que complete una misión Las millas de Hawk Pass Se pueden usar en la tienda dedicada Pero como se necesita Una cierta cantidad de tiempo Para ganar millas Para comprar productos El ciclo de renovación De la tienda de millas Se estrocerá por separar El periodo de venta de Hawk Pass Es decir El Hawk Pass Ahora nos va a dar unos puntos Que se usarán en una tienda Que va a ver a parte nueva Para utilizar los puntos Del Hawk Pass Y tendrán nuevas cosillas Eso está guay La verdad Además de los productos pagados Planeamos agregar regularmente Nuevas frases Que se pueden comprar En Hawk Pass Millage En la tienda de tesoro sagrado Vale O a la tienda De tesoro sagrado Vale Entonces serán pues Con la moneda de estas De los Hawk Pass Podemos comprar skins Cosa que está guay Más posibilidades de conseguir skins Porque la verdad Que como va Sobre todo De cara a global esto Que ya es importante Porque así Pues no tenemos así Todo el rato La mano en el cuello ¿Sabes? Pero bueno Nueva Nuevo modo De batalla de superjefes Estamos planando agregar Un nuevo modo actual Super Boss Battle Returns Estamos planando Cambiar a un método De actualización Con un nuevo modo Por separado En lugar de agregar El nivel de dificultad Más alto Y el modo de la Batalla del superjefe Mencionada en la nota Anterior del desarrollador Planamos utilizar El contenido Para capturar Y borrar puramente En lugar de la batalla Del superjefe Que consiste en el método De adquisición De puntaje De batalla existente Y el sistema de clasificación Y planamos cambiar El sistema de sala de honor Y dificultad más alta El nuevo modo de batalla de superjefes Se llevará a cabo Un periodo de tiempo Más corto Que las batallas de superjefes Existentes Durante la temporada baja Cuando las nuevas batallas de superjefes En desarrollo No se llevarán a cabo Interesante Es un nuevo modo diferente Que en vez de Chino farming De puntos Y conseguir no sé cuántos puntos Es me imagino Partirte la cara con el boss Y decir Me he pasado el boss Dificultad Modo diablo Extremo Y perfecto Ahí estamos compañeros Knight Siege Battle Nuevo Bueno Nombre provisional Otro nuevo modo Y reorganización De las funciones De las knights ¿Vale? De las De los guilds De los clanes Actualmente estamos desarrollando Una batalla de asedio De caballeros Nombre provisional Que permite a todos los que Jugar batallas cooperativas Como las batallas de caballeros Esto es un contenido exclusivo Para los caballeros En el que los caballeros Que cumplen con condiciones Para participar en la batalla De caballeros Nombre provisional Se emparejarán Uno durante la batalla Y compiten por la victoria Y la derrota Los equipos se colocarán En cada base Y los caballeros coincidentes Podrán capturar bases De los demás Como un equipo atacante La diferencia con Knight's Battle Es que hay monstruos jefes Que protegen la base principal Y la estrategia Es capturar cada base Y rotar a los monstruos jefes Para continuar con la batalla De asedio En el momento en que se actualice Knight's Siege Battle Nombre provisional Planearemos mejor La convinencia Del inicio de sesión De Knights Relajar el valor Límite de contribución Agregar una función De notificación constante TC Y planearemos organizar La tienda de Knights Vale, una gran mejora Para los clanes Esto es guay Continuaremos agregando Funciones adicionales Y sistemas de crecimiento Para los caballeros Y los organizaremos Para que puedan crecer Más rápido A través de eventos Que apoyen la actuación De los caballeros Guay Adición de elementos De desarrollo del carácter Bueno, como sabéis Muchos juegos De este estilo gacha Tienen diferentes tipos De mejora de personaje En este caso Tenemos El superar límite Que sería Pues para subir El nivel del personaje Tenemos el mejorar Que es pues para dar La experiencia Para poder subir el nivel Porque el otro sería Mejorar el nivel máximo De personaje Esto sería mejorar el nivel Luego tenemos El despertar Para mejorar las estrellas El super despertar Para mejorar las estrellas Rosas Que en eventos Solamente se ponen cuatro Tenemos el equipo Para equipar los personajes Las skins Y ya estaría Vale y bueno Y la ulti Para mejorarlas ¿No? Pues quieren añadir más cosas En un juego de género RPG tipo colección Un juego gacha RPG Si bien es necesario Tener un elemento De entretenimiento Que fortalezca Continuamente al personaje Mantiene el propósito Y el objetivo Del juego Mientras evita Que el entretenimiento Del personaje Se convierta En una carga Para el juego Y al mismo tiempo Bueno, al mismo tiempo Entrena al personaje Creemos que es importante Expandir continuamente El contenido Que se puede usar Y jugar nuevamente Actualmente estamos Considerando Codiosamente Agregar una nueva etapa De desarrollo de personajes Y expandir el nivel Y también estamos planando Contenido colaborativo Para el desarrollo De personajes Y nuevo contenido Para utilizar Los personajes desarrollados Haremos los preparativos Para poder informarles Sobre la política adicional Y el tiempo De introducción De los elementos De formación En el cuaderno Del desarrollador En un futuro próximo Básicamente Planean meter Un nuevo sistema De mejora de personajes No sabemos Como será Han metido El nuevo sistema De cara a estrellas Que es el super despertar Pero planean Por lo que parece Meterlo de cara A nivel ¿Vale? De cara a nivel Por lo que parece ser Y dicen que va a meter Material O sea Un modo colaborativo Es decir Con otros jugadores De jugar con otros jugadores Para mejorar los personajes Cosa que está guay La verdad Si es así Tiene buena pinta La verdad Y bueno Pues que expandan el nivel Es normal Vosotros pensad Que hay un logro Si lo miráis En la versión global Porque igual En la japonesa me decís Titan es que yo no hablo Taka taka Bueno Lo miras en los logros De la versión global Y hay un logro Que te pone De llegar a X rank Que es por encima Del rank 80 Por lo tanto Obviamente Era obvio Que iban a poner Más rank ¿Sabes? Entonces pues no tiene Mucha más historia Aunque bueno Yo muchas veces lo dije Que podrían poner El rank como el Dokkan O sea Que sea infinito Directamente O sea Que te limiten El nivel de los personajes Y ya está El rank realmente Viene bien ¿No? El rank viene bien Y podrían meter Más packs De estos de nivel Que pues le vendría bien O sea Sería más dinero Para ellos Y más gemas Para nosotros Más diariamente Para nosotros Pero bueno Oye Así que bueno Pues sin más Creo que esto es todo Lo de la carta No sé que os ha parecido Me dejáis en los comentarios Vuestra opinión Mañana tocará directo Vale Lo dejaré programado Que será a las 12 de la mañana Más o menos Es cuando toca Lo dejaré programado Para que lo veáis Lo tengáis ahí pendiente Presente Mañana por la mañana A las 12 de la mañana Y bueno Pues que tocará ver Las novedades A ver que nos presentan Estos señores Sean dos horas largas De directo probablemente Pero Creo que va a merecer la pena Así que bueno Pues muchas gracias Para apoyo cracks Como siempre Deja un fuerte like Suscríbete si no estás Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós